ENSEÑAME A VIVIR ENSEÑAME A VIVIR ENTIENDIENDO CHAU DIOS, LO ÚLTIMO ME FALTABA BENITES QUE SE PONGA SENSIBLERO Con razón yo lo notaba raro ese hombre, ¿sabes? Como que te miraba distinto el otro día... No sé, como... ¿Sabes que? Me hizo acordar a mi papito, ¿viste? Cuando me mira a mi papito así a mí me hizo acordar Ay, ya... que ves... estás re loca Igual cualquiera, cualquiera Porque, qué sé yo... BENITES TIENEN MENOS DE PADRE QUE YO.. DE POBRE Pero es una violenta... Ay, sí, sí, sí. Voy a empezar por los arrolladitos. Estamos en problemas, amiguitos. No me asustes. Sí, lo asusto. Lucas sabe todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. ¿Sabe qué hace ahí? Es la verdadera nieta de Amanda. ¿Sabe qué hace ahí? Es la heredera de todo esto, ¿sabe? Lo del cambio de bebés. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe todo por qué? Ahora, tan cerca. Termine con el temblequeo, termine con los nervios, porque me pone nerviosa y me baja cinco tonos. Y se nos viene el infierno encima, señorita. Ah, sí, no me digas. Por eso le vengo a hablar a usted. Justamente. O sea, ¿cree que le hablo? Porque sí. No, justamente quedamos en ayudarnos nosotros mutuamente, Benítez. Si Lucas habla, no le conviene a nadie. No, pero seguramente que ella habló con él. No, no habló. No habló nada porque yo lo frené. Vengo de hablar con él. Lo frené. Le dije que Claudine está embarazada, que ponemos en riesgo su embarazo si se lo contamos a ella. Entonces se va a callar por unos días. Ahora, ¿cuántos días? No lo sé, Benítez. No lo sé. Y menos estando azaí de por medio, señorita. Sí, no, porque él se muestra muy interesado por azaí. Ah, sí, no me digas. Benítez, por favor. Estoy hablando en serio. Hacemos algo urgente. ¿Y pero qué vamos a hacer? No sé. No sé. Pídense, hombre. Adelante el viaje de azaí. Adelante el viaje de azaí porque yo ya me ocupé de Lucas. Entonces azaí es una responsabilidad suya. Cumpla con su responsabilidad. Oh, oh, oh. Yo estoy muy nervioso y no puedo cumplir. Oh, oh, oh. ¿Cómo me va a decir que sabe toda la verdad el profesor? Dios mío, ¿cómo? ¡Emilia! Ro, tenés el pelo tan lindo y largo que se puede hacer una peluca. No, no, horrible. Eso es horrible. Eh, Ro, cuando hablas con Chepce es muy lindo cuando hablan a la vez. No, eso también es... Ay, no sé, no sé, no se me ocurre nada. Qué mala que soy para esto. A ver, te atadiza, mamá. Pasó el accidente, pasaron muchas cosas. Solamente te estoy pidiendo un mínimo de tiempo para cuidar a todos sin lastimar la verdad. Sí, sí, está bien, está bien. Te entiendo. Ay, vamos. Algo se me tiene que... ¡Ay, Lucas! ¿Qué haces? No, no, vení, 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 vení. ¿Que me tenías que decir eso muy importante que me tenías que decir? Sí, sí. ¿Qué era? Sí. Nada, era una pavada. ¿Sabés qué era una pavada? No, por favor, ¿qué? No, es que no tiene importancia. Ay, no, Lucas, siempre pasa lo mismo. Cuando alguien tiene que decir algo, es como las novelas, ¿viste? Que alguien tiene que decir algo importante y justo entra alguien. Bueno, pero ahora pasa en la vida real, me quiero morir, por favor, ¿qué, qué? Bueno, está bien. ¿Qué? Es una pavada. No importa. Bueno. Te iba a decir cuando iba con la moto y que tuve el accidente. Que Nacho no podía encontrarse con vos. Sí, no era importante. Una pavada, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que, como tengo tan pocos recuerdos, cualquier cosa que me acuerdo me parece importante. Sí, claro, no, sí, perdón, es verdad, no, eso es muy importante, que tenga esos recuerdos es muy importante. ¿Ves? Para mí era importante. Y sí, eso sí. Bueno, algún día espero que pueda abrir los ojos con Luján. Bueno, no, no importa, no importa, no importa, eso no importa. Bueno, ¿en qué andabas? ¿Qué estabas haciendo? Ah, estoy escribiendo una carta de amor. Ah. Sí. Bueno, me voy, entonces... No, 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 pero no es de Asayi, ¿eh? Es de Macu para Ro. Bueno, pero él no sabe que le está escribiendo porque lo estoy escribiendo. Pero es importante porque es que quiero hacer que, viste, como un gancho con Macu y Ro. Y por eso le escribo la carta de amor. Pero soy pésima escribiendo, no me sale nada, es horrible. Pero si te concentras lo vas a conseguir, vas a escapar de cualquier cosa, no te preocupes, no te quiero molestar. ¿No me ayudás? Porque como Lucas sabe un montón de palabras... Pero no, pero soy malísimo para la carta de amor, prefiero que no. No, dale, dale, seguro que mejor que Asayi, seguro, por favor, ¿sí? Bueno, dale, dale. Dale, Lucas dicta y Asayi escribe como un lorito. No, no, lo hacemos juntos, pensemos... No, pero te juro que soy horrible, horrible, horrible. Bueno, te ayude, pero soy horrible. Pensemos. A ver. ¿Se conocen hace mucho? Sí. Perfecto. ¿Están enamorados? No lo saben ellos, pero deberían. Bueno. Trabajan juntos en la escuela. A ver, anotá, ¿eh? Sí. Hace mucho que nos conocemos y compartimos el espacio de la escuela. Y cuando tu mirada se cruza con la mía, me resulta muy difícil apartarla. Te necesito cuando no te tengo cerca. Te extraño cuando no te veo. Vivo pendiente de vos. Y creo que estoy enamorado. Asayi. ¡No! No es Asayi, es Ro. Ah, tal vez. Bueno, viste, te dije que soy malísima. No, pero no es malísima. Bueno, no, cambiamos por Ro. No, no, no. Seguí vos. Seguí vos. Yo me tengo que ir a... Seguí, seguí vos. ¿Qué pasa, Emilia? Nada, señora. ¿Otra vez? ¿Problemas con Benítez? No, no, no. No pasó nada con Benítez. No. Debe ser que... No dormí bien anoche. Es eso. Sánate acá conmigo, a ver. Ay, tía, dejá. Ahora, si no durmió bien, a lo mejor tiene que hacer sus cosas, descansar, ¿no? No, no, de verdad, estoy bien, señora, estoy bien, estoy bien. Pero, querida, hace mucho que te conozco, no te creo nada. A veces hace bien largar todo lo que uno tiene adentro, te va a hacer bien, de veras. Sí, igual no hay nada peor que estar angustiado así y que te obliguen a hablar. Es verdad, porque a veces yo no tengo fuerzas de controlar todo el tiempo, todo el tiempo. Controlar no puedo. Pero, claro, querida, pero no hay por qué estar controlando todo el tiempo. Siempre tan medida, tan solícita. A veces hay que hablar con alguien de lo que a uno le pasa. Hace bien. Yo no te digo que eso soluciona los problemas, pero por lo menos le quita peso a esos problemas. ¿Entendés, querida? Sí, bueno, obvio, aparte todos tenemos problemas, Emilia, pero ¿está bueno también digerirlo? Tienes razón, señora, porque yo tengo una angustia acá. Acá en el pecho que tengo un apuntado, un dolor así grande que no veas. Por favor, por favor, por favor, querida, qué dolor que tenés ahí adentro, por favor. Eso hay que largarlo, hay que hablar con alguien, confiar en alguien. En mí, por ejemplo, ¿qué te parece? Decidme. Tienes razón, señora, tienes razón. Yo tengo una verdad que guardo, una verdad horrible, espantosa, que guardo hace mucho tiempo que no me deja respirar ni dormir. Benítez, me angustia acá, no puedo. Mira cómo el Ká tiene una tarea. Llamemos a un médico, llévesela, porque se siente mal. Por favor, tranquila, no molestes y se acercione con tus cosas, por favor. A mí no me molesta, Benítez, es que estamos hablando. Por favor, Juanita. Tranquila, por favor, vamos a la cocina. No, Benítez, no. Yo no voy a seguir con esta farsa, seguimos en tu vida, pero yo no aguanto más. Con esta mentira no aguanto más, Benítez. Pero, Pío, por favor, estás armando un circo en la señora, que va a creer, por favor. La señora no va a creer nada, estamos conversando, Benítez. Esta vez no me vas a callar, Benítez, no me vas a callar. No, perdón, perdón, momento, momento. No, momento, no, no, porque me asustaste, Emilia, me asustaste y mucho. Y a mi tía no la vas a asustar. Si vos tenés problemas de pareja con Benítez, lo solucionan juntos, van a terapia. Y en todo caso, después lo charlás con mi tía y lo resuelven juntos. Ahora te quedás hablando con Benítez, pero no nos involucres porque no te podemos ayudar. Y no de este modo, nos asustás, por Dios. Tía, vamos, dejémoslos hablar tranquilos, vamos, por favor. Tranquila, tía. Bueno, arreglen sus cosas como puedan, pero nosotras dos no debemos una conversación solas. Sí, señora. Sí. Tranquila. Se están peleando Emilia y Benítez, no sé, no están peleando. Bueno, tranquila, Emilia, no te pongas así, mirá cómo estás. Serenate, por favor. Mirá el momento que vivimos. Profesor, ¿pasa algo? Sí, Benítez, pasa algo. Sé lo mismo que saben ustedes. No entiendo. O le dicen la verdad a Amanda, o se la digo yo. Nunca soñé un amor igual. No, 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 no. No va a pasar eso. ¿Te podés quedar tranquila? Por favor, yo lo frené. No, 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 Luchi, no, 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 no. Lo frenaste, pero ahora, porque en un ratito nomás va a desembuchar todo y yo no estoy preparada para ser pobre. Ay, Dios. Atención acá, vos no me das a pobre, te estoy diciendo que confíes en mí. Como siempre confiaste, yo te voy a ayudar, pero pensemos, no hagas estas locuras, porque la gente, ¿qué pasa? Luchi, Luchi, mi bebé tiene que ser un Fernández Alguero, no puede ser un Benítez de mala muerte, ¿entendés? No va a ser un Benítez, por Dios, te estoy diciendo que confíes. Pues no me lo mueres en su lugar, ¿querés? No, no, no puedo. ¿Qué pasa? Se traba un poquito por arriba. Sí, 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 te confío en mí, Loquita. Te confío, te confío, pero no puedo calmarme, porque más que nada no puedo respirar. O más que nada no puedo mantener. A ver, espérate. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de nuestras responsabilidades. Llegó el momento de hablar, Benítez. Sí, yo creo que nos tenemos que rajar de acá ya mismo. Yo no me pienso ir a ningún lado, no pienso abandonar a nuestra hija embarazada. ¿No decís, Benítez, vos no querés conocer a nuestro nieto? Mirá, tu nieto volvés a conocer si nos rajamos de acá cuando te vaya a visitar a la cárcel de Seiza. Sí, bueno, Benítez, cálmese un poco. Pero tienes razón, Emilia. Si el profesor habla, nosotros... ¿Nosotros? Estamos asados. Entonces, mientras tanto ustedes se van, nosotros vamos ganando un poco más de tiempo para ver y para solucionar un poco este panorama. Pero no, no se va a solucionar nada. Y supongamos que nosotros nos vamos, ¿no? Mañana el profesor le cuenta todo a Lorena Beatriz y es lo mismo. No, si ella se va con ustedes. ¿Vos no te das cuenta de lo que está pasando acá? No me trates como una tonta, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Simplemente te digo que no grite porque se va a enterar mi tía y no queremos... Perdóname, a ver si me entendés. Benítez abandonó a esa ídolo ante 20 años en la selva. Es capaz de hacer cualquier cosa ese tipo. Bueno, ¿qué? Sí, profesor, estoy un poco preocupada por esta ida de los Benítez. ¿No le parece extraño todo? Muy extraño. Ayúdanos, Pomona, por favor. Pero si estoy ayudando... Ah, pero que vaya arriba con mi tía, por favor, la necesite a su mano derecha. Vaya y esté con ella antes de estar acá. Perdón, ¿a quién llamamos, no? A la policía. ¿A la policía? Sí, a la policía. ¿Tu mamá? Uy, ¿podés creer que los Benítez se fueron con Azaí de la mansión? Sí. Me acabo de enterar. ¿Qué es esto? ¿Eh? Azaí, Azaí, escúchame. ¿Qué lugar hay cerca de donde estás? No, no sé qué lugar hay cerca, pero ¿por qué me pregunta todo eso? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Está bien? Yo sí, pero vos no. Estás en peligro. ¿Por qué? Porque esos que están ahí con vos. ¿Qué? Que los Benítez no son tus padres.